Bienvenidos a Ancient Enemy en 30 segundos. Juego de cartas de rol estratégico en el que jugaremos como el mago, un tipo con poderes mágicos que despierta en un mundo corrompido y habitado principalmente por monstruos. La narrativa no es un punto fuerte ya que este título se centra 100% en su jugabilidad, que a priori parece simple una vez comienzas el juego, pero que se va complicando a medida que avanzamos. Las mecánicas, como no podía ser de otra manera, giran alrededor de la utilización de cartas y poderes mágicos, donde tendremos que ir encadenando cartas secuencialmente para obtener los ataques, defensas y combos. En modalidad normal el juego se supera en unas 8 horas. Visualmente apuesta por unos gráficos sencillos pero agradables en cuanto a animaciones se refiere.